¿Qué es lo que le ha pasado a este canal con el paso del tiempo? Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Fíjense esto. El título es Abdominales de Pies Sin Impacto. Si vos sos una persona que sos muy nueva en el entrenamiento, por ahí te la comes doblada. Pero si no es así, no vas a caer en esta clase de cosas diciendo Che, acá sí estoy entrenando mi abdomen. Cada vez que mira lo que es esto. Piernas perfectas con esto. Gym Virtual es uno de los canales de fitness más grandes del mundo con 12,7 millones de suscriptores. Pero hay algo extraño que está ocurriendo con este canal respecto a sus visitas. Es decir, su popularidad que está bastante baja si nos fijamos en los suscriptores. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que llevó a este canal que hace unos 4 años nada más tenía millones de visitas o cientos de miles en cada uno de sus videos? Que de hecho, encima, es uno de los canales más pioneros de la plataforma. Fíjense, hace 11 años viene subiendo videos. ¿Qué es lo que hizo que este canal decayera tanto? Bueno, el día de hoy vamos a responder a esta pregunta en el auge y la caída de Gym Virtual. Primero que nada, vamos a decir lo bueno, por supuesto, de este canal. Primera cosa buena es que es un canal pionero. Así es, era muy difícil en ese entonces en YouTube encontrar rutinas de entrenamiento y en tanta cantidad como las que subía Patrice Jordán. Eso hizo que este canal creciera como la espuma. Sumado con el hecho de que las rutinas eran bastante más intensas y de lo que vamos a ir viendo que son en la actualidad. Fíjense que hacía siempre rutinas de cardio, se movía. Es como que, a ver, si bien eran más o menos intensas, pero como que cualquier persona podía acceder a ella. Es decir, en lugar de estar tirado en un sofá, ibas y te movías un poco. Entonces, antes o después ibas a empezar a quemar grasa, a sentirte mejor, a tener un mejor funcionamiento del corazón y demás. Eso es un arma de doble filo. Y es también lo que va a explicarnos después la consecuente caída de este canal. Porque todo esto de ser un canal pionero que crece rápido en base a motivar a gente que es novata a entrenar, pues tiene sus límites. Fíjense que inclusive las mismas visualizaciones del canal estaban en un momento en 150 millones acá en el momento de la pandemia. Que de hecho este canal es mucho más viejo. Fíjense que por este punto tenía hasta unas 23 millones. O sea, estaba bien el canal. Pero después de la pandemia, obviamente, fue como una especie de burbuja, ¿sí? Y después empezó a decaer a tal punto que al día de hoy está con unos 14 millones. Y es como que va en declive. Les voy a mostrar si un canal, podríamos decir, mucho más chico. Así realmente 2,45 millones de esta chica. Que es una yankee. Así que fíjense cómo son las visitas de este canal. Es completamente opuesto a lo que ocurre con Shin Virtual. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo malo. Y lo vamos a hacer de una manera bastante gráfica. Fíjense las rutinas que tiene este canal. En este caso, el título de este video es Rutina para tonificar todo el cuerpo. Con una toalla. A ver, accesible a más no poder. Lo cual está perfecto. Pero es como que son cosas que vos decís, bueno, también lo puedo hacer un día si es que estoy lesionado quizá. O si soy un abuelo. ¿Sí? Cosas como esta. Pero después llega un momento en el cual vos decís, bueno, la verdad es que estoy necesitando un poquitito más. Porque como que este entrenamiento ya no me da resultados. Sigo me da resultados, pero me mantiene estancado. Fíjense, otra cosa que cabe mencionar es que cualquier cantidad de alumnas que yo he tenido o inclusive familiares, mujeres que me dicen de respecto a gym virtual que la conocen, es como que dicen, sí, pero no me motiva su cuerpo. Que es como que la ven y es como que dicen, bueno, no es un cuerpo que ellas deseen, ¿no? Eso funciona en cualquier ámbito. Si con los hombres puede pasar lo mismo, es como que por ahí vos sigues a cierto influencer porque por ahí tienes un cuerpo similar a tuyo o altura o tamaño o lo que sea. Y vos decís, bueno, yo quiero ser como ese. Pero en Patria Jordán es como que no ocurre tan así. Por supuesto que si sos novato y haces cosas como esta, vos decís, bueno, me va a costar bastante o vas a sentir que algo te está quemando porque, claro, es mejor que estar tirado en un sofá. Vos decís, ah, sí, pero siento que trabaja mucho. Sí, pero en verdad está trabajando o simplemente es fatiga? ¿Ese músculo se va a hipertrofiar? ¿Va a crecer? ¿O simplemente lo estás cansando sin lograr ningún tipo de resultado visible? Que, por cierto, este video me hizo acordar... Hola, vengo a rebalear las patas. Perdón, lo tenía que poner. Cosas como esta, que es como que vos las ves y cualquier persona, me parece a mí, que lleve al menos un año entrenando, va a decir, bueno, ¿qué efecto puede tener esto en la hipertrofia, en este caso de GAP sin material? O sea, glúteos, abdomen y piernas perfectos. ¿Qué efectos puede tener esto en una hipertrofia a largo plazo? Que para los que no sepan, hipertrofia. Este video, sí, en particular lo puse acá para que ustedes vean que no todos sus ejercicios son del todo sanos. Y el hecho de rotar así la columna no cumple ninguna función realmente sana. O sea, el que se te rote así el tronco es muy, pero que muy jodido. Cualquiera que tenga la más mínima lesión o dolor en las lumbares me lo va a confirmar. Y cualquiera que no, que tenga un poco de idea de cómo funciona la anatomía corporal y toda la fisionomía del cuerpo. De hecho, hice un video analizando una chica que era una influencer. Lo hicimos con Trap Academy y me comentaba el letrado acá a mi psicofisioterapeuta licenciado que este tipo de rotaciones en la columna no son para nada buenas. Pero volviendo al tema, si uno quiere tonificar, si entre comillas, lo que uno busca es simplemente aumentar masa muscular y quemar grasa. ¿Cómo se logra eso de quemar grasa? Bueno, pues comiendo un poco menos cada vez. ¿Y cómo se logra eso de aumentar masa muscular? Pues si sos natural, entrenando pesado. Es decir, con pesos que lleven a tu cuerpo a que cada vez tengan que esforzarse un poquitito más. Es decir, sobrecarga progresiva. Ustedes díganme, en esta clase de ejercicios que pueden ver acá, ¿qué clase de sobrecarga progresiva le podemos ir agregando a una persona como Patrick Jordan que por ahí lleva ya 11 años entrenando? Imagínense una persona que dice, bueno, si es la primera vez que entreno, bueno, puedo hacer una de estas rutinas. Pero, pero, escuchame, es como que llega un punto en el cual vos decís, necesito un poquitito más. Después, hay otra clase de errores, si podemos decir, pero que, no sé si llamar los errores en cuanto al crecimiento porque por ahí la gente novata no tiene ni idea, pero es como que, mira, si acá te dicen, ejercicio para tonificar y reducir espalda sin material. O sea, vas a reducir espalda entrenando. O sea, vas a reducir espalda hipertrofiándola, ¿no? De esa manera, al final la espalda te va a ir creciendo. Pero, lo que es más curioso es que los ejercicios estos para reducir espalda al final terminan siendo ejercicios que vos decís, bueno, ni siquiera que te le estén fatigando demasiado a la espalda porque acá estás haciendo flexiones de brazo. Entonces, como que tampoco es que condiga mucho con el título del video. Es como que, los títulos también dejan un poco que desear. Fíjense esto, el título es Abdominales de pies sin impacto. Y vos decís, bueno, tu abdomen puede llegar a activarse un poco haciendo esto. Sí, claro, como estabilizador del resto del cuerpo, pero en verdad parece más bien una rutina de que... Gente, van viendo por dónde van los tiros, me parece a mí. Hasta esta altura, o sea, si vos sos una persona que sos muy nueva en el entrenamiento, por ahí te la comes doblada. Pero, si no es así, no vas a caer en esta clase de cosas diciendo, che, acá sí estoy entrenando mi abdomen. Podrías hacer una plancha, podrías hacer inclusive Abdominales Crunch, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? Que el mismo punto que ella tenga tanta cantidad de videos que son más de unos 1500 videos que tienen en su canal, fíjense, marcar abdomen en este video. El hecho de tener más de unos 1500 videos llega a un punto en el cual una persona dice, bueno, ¿será que se le acabaron las ideas? Entonces, como que tiene que hacer cosas como esta, para supuestamente abdomen y glúteos marcados, ¿no? Esto te activa los glúteos, supuestamente, pero bueno. Pero no, hermanos, se pueden hacer 10 mil millones de cosas, 10 mil millones de entrenamientos o inclusive el hecho de que las visitas vayan en declive, en este caso, este es el caso de Patrick Jordán, el hecho de que las visitas vayan así también puede llegar a deberse al hecho de que las personas se desmotivan por el hecho de que ya no obtienen más resultados, entonces dicen, bueno, me voy a otro canal que me exija un poquitito más. Creo yo que la solución para este canal sería más bien el decir, bueno, empezamos a hacer retos que sean cada vez con una dificultad mayor y mayor. Entonces, como que ese grupo de élite que te acompaña hace años que ya el entrenamiento este que le está dando no le sirve, entonces, ese grupo de élite, cada vez que mira lo que es esto, piernas perfectas con esto, es como que, no, o sea, cualquier persona que lleve más de dos meses entrenando esto no les va a servir. Entonces, ese grupo de élite se va a quedar con buenas porque cada vez le vas dando cosas más y más difíciles. Se pueden hacer millones de otras cosas, ni siquiera hace falta que estés todo el tiempo acá adentro del estudio, sino que podés salir a correr, podés salir a, podés ir a un gimnasio, podés hacer lo que sea, bueno, aunque en este caso quizás lo quiera hacer sin aparatos con tal de que cosas, bueno, pero bueno, salir a correr sí que siempre lo podés hacer. Pero bueno, volviendo al tema, fíjense lo que son estos ejercicios. Vos decís, hermano, se entiende, se entiende que ni siquiera para una persona novata yo le estaría dando tal cosa, porque supuestamente esto es para, es que el título, el título dice todo, brazos bonitos y definidos. Es como que supuestamente a la banda elástica la está abriendo, la está separando y eso es complicado, eso es como que ahí está la dificultad. Después sí, por supuesto, se pone a entrenar hombro, se pone a entrenar bíceps, pero fíjense, supuestamente esto es para entrenar tríceps y fíjense el rango de movimiento que está teniendo con este ejercicio. O sea, todo bien con lo de entrenar con peso corporal, pero ¿qué te cuesta poner una silla y ponerte a hacer fondos digamos con la silla ahí de toda la vida? Bueno hermano, llega un punto en el cual yo estaría entendiendo que uno se va quedando sin ideas, pero tampoco es de esta altura, así que como entrenar espaldas y espalda y cintura, o sea, se estaría pasando un poco. Te puedo dar 10 mil millones de variantes de ejercicios para entrenar espalda que no hace falta que esté fregando el piso de esa manera, pero bueno, en fin. Este otro caso, sí, de visitas que están en aumento es de un canal de fitness, fíjense acá, growth gigante, bueno, así se llama la chica. Y fíjense, las visitas van en aumento, ¿por qué? Porque hace cosas que vos decís, che, esto está un poco más complicado, ¿no? Es como que en esto sí puede haber resultados o al menos una rutina de mantenimiento al menos, ¿no? Pero es como que se dedica a lo básico, sí, ejercicio básico, fíjense acá, skipping, saltos militares, un par de cosas por acá, un par de cosas por allá y los ejercicios realmente es como que los va repitiendo pero la gente dice, bueno, ya está, la hago la rutina que me está diciendo esta persona y punto, ya es como que me salvo de tener que andar pensando yo mi propia rutina. Si bien la van metiendo algunas variantes aquí y allá pero es como que tampoco es que haga falta andar haciendo, no sé, este, cosas que voy a decir, ya llega a ser un poco inclusive hasta yo diría circense porque hacer esta cosa realmente para entrenar espalda, hermano, no hace falta. En resumen, ¿qué es lo que le ha pasado a este canal con el paso del tiempo? Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Pero si les puedo resumir mis deseos para este canal en el futuro serían los siguientes. Él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. En fin, gente, si les gustó este video ya saben, me dejan ahí un pedazo de me gustazo que ayuda un montonazo, suscríbanse si es que aún no lo están. Ya saben que tienen en el comentario fijado el plan cerra la boca y mueve el culo que es un plan de entrenamiento, plan motivacional y también con consejos de alimentación. Y en dicho comentario fijado están más que invitados a dejarme consejos y recomendaciones para que analice cualquier video de cualquier otro canal o cualquier caso de famoso o cualquier cosa que tenga que ver con el fitness. Gente, por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chao.